Señoras y señores Yo tengo amores, no lo puedo negar Yo tengo amores, no lo puedo negar Con una muchacha aquí en la capital Ella es muy buena, eso lo reconozco Pero su familia es casi un negocio Ahora señores, pongan mucha atención Ahora señores, pongan mucha atención Y escuchen bien lo que dice esta canción Y escuchen bien lo que dice esta canción Tengo problemas con la vieja y con el viejo Tengo problemas con la vieja y con el viejo Y con esos muchachos que me tienen hasta el cuello Y con esos muchachos que me tienen hasta el cuello Ya estoy cansado, ya no quiero seguir Ya estoy cansado, ya no quiero seguir Con esos muchachos que me tienen hasta aquí Con esos muchachos que me tienen hasta aquí Cuando yo estoy muy quitado de bulla Y cuando yo estoy muy quitado de bulla Viene la vieja y me lanza una pulla Viene la suegra y me lanza una pulla Quiero café, quiero café, quiero café Entonces yo saco una moneda Entonces yo saco una moneda Se la paso a la suegra y me jala una oreja Se la paso a la vieja y me jala una oreja Y vuelvo yo a estar muy quitado de bulla Y vuelvo yo a estar muy quitado de bulla Y viene el suegro y me lanza otra pulla Y viene el viejo y me lanza otra pulla Quiero fumar, quiero fumar, quiero fumar Entonces yo agarro y saco peso Entonces yo agarro y saco peso Y se lo paso al viejo y por fin me deja quieto Y se lo paso al viejo y se lo paso al viejo y por fin me deja quieto Y cuando yo estoy casi llegando a casa Y cuando yo estoy casi llegando a casa Me alcance el cuñado y me pasa una carta Me alcance el cuñado y me pasa una carta Que dice mi hermana que le preste dos pesos Que dice mi hermana que le preste dos pesos Que cuando tu vuelvas lo devuelve con besos Que cuando tu vuelvas lo devuelve con besos Bum 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!